¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Alguien que nos diga si se escucha? Por favor. Sí, sí se escucha. Excelente. Bueno, doctores, vamos a comenzar. Como vieron, las tres ya se publicaron. Lo vamos a hacer un poquito más dinámico para ver cómo funcionamos con la modalidad de hoy. Van a haber casos clínicos, ya son más cortos, y vamos a evitar el uso del celular, ahora sí. Sí, entonces tomen un cuaderno y vayan numerando A, B, C, D. ¿Cuál pondrían? ¿Cuál es la función o la finalidad de esto? Que ustedes al final hagan una retroalimentación, ¿no? Pensando que las preguntas de hoy son 20, 30 aproximadamente. ¿Cuántas tendría bien? ¿Cuántas tendría mal? Y eso asemejará en cómo estamos en obstetricia, una parte de obstetricia para alinear. Entonces, les va a ayudar para retroalimentación al final de la clase. Entonces, si no hay más dudas, comentarios, estamos a punto de... ¿Ve bien la pantalla, doctores? ¿Pueden ver ya la pantalla? Sí, ya se ve. Gracias, doctora, que está ahí. ¿Qué temas vamos a abordar hoy? Restricción de crecimiento uterino, emergencias en obstetricia y hemorragias del primer trimestre. Ojo, emergencias en obstetricia son muchas. Hay una guía de práctica clínica que resume las demás y es la que vamos a abordar. Es decir, hoy vamos a ver crisis hipertensiva, embarazo utópico, apendicitis y algunas otras que no significa que no volveremos a ver. Solo es un par de aguas como un resumen antes de irnos de lleno. Eso es porque hay una guía de práctica clínica que solamente habla de emergencias en obstetricia. Muy bien. Como ya me conocen, mi nombre es Luis. A los que no me conocen, mucho gusto. ¿Qué se ha visto del ENAR 2022-2023? Correspondiente a lo que no tenga que ver con salud pública y medicina familiar, el ENAR, la obstetricia, solamente han venido de 10 a 12 preguntas. O sea, realmente son muchos temas. Para 10 a 12 preguntas, claro. Puede que a alguien les venga temas de placenta, alguien que le venga hemorragias de primer trimestre, alguien que venga de descontroles metabólicos, nada de los demás. Así funciona el ENAR, pero bueno. ¿Cuánto equivalen esas 4, perdón, esas 10 a 12 preguntas? 4.2% del examen nacional de residencias médicas. Esos datos también se los dejo para que ustedes vayan dando su estudio. No digo que obstetricia no importe, no digo que esto está más no importa. Cuando volviera medicina interna, verán que se lleva la gran parte de esto. ¿Correcto? Nuevamente dejo ahí un poco de las reglas y dinámica de la clase. Si no conocen, micrófonos se pueden vender solamente cuando se les solicite. Pueden tomar capturas de empatalla. Obviamente podemos consumir alimentos. ¿Correcto? Y no se les olvide que esto solamente son grases orientativas con fines del examen nacional de residencias médicas. ¿Correcto? Y obviamente les dejamos el link donde vienen todas las guías del catálogo maestro de donde se está sacando esta información. Vamos de lleno. Diagnóstico de tratamiento de la restricción del crecimiento uterino y normas y procedimientos de obstetricia. RCIU, la guía que está de verde es la última y la que dice normas y procedimientos es un resumen de todas las guías del catálogo maestro. De patricia. Y esa se les fue compartido en el grupo de chat que tenemos vigente. ¿Correcto? Ahí sacamos la información que vamos a ver más adelante. Comenzamos. Razo clínico, de verdad, hagan ese ejercicio en casa. Les damos dos minutitos. Gracias. 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 Bien, doctor. Dice suario. Biense. O de plano no sabemos nada de CIU, que no veo tanta. Acuérdese que eso les va a ayudar para ver cómo están los demás. A veces también sentirnos que no somos los únicos que estamos perdidos nos puede ayudar. Vamos a leer el caso clínico. Fetal de 134 movimientos. Estudios técnicos variados por el interno de pregrado. Se realiza el trasonido en área de toco que reporta peso estimado en percentil 8. Entre segmentos corporales se conserva qué tipo de RSIU presenta. Entonces aquí vamos a ver cosas del caso clínico. Bebe, todos nos dicen tipo 2, tipo 2, tipo 2. Gracias doctores, pero la respuesta es RSIU tipo 1. Recuerden que la justificación la veremos más adelante. Sigan practicando. ¿Qué vamos a ver ahí? Un poquito. De manera de resumen RSIU. Estos dos que son los más mencionados, tipo 1 y tipo 2. ¿Correcto? El tipo 1 habla de pequeño paradigma gestacional, antes mencionado precoz, y está relacionado por el complejo TORCH, el uso de fármacos. El tipo 2 es propiamente dicho o tardío, es el más frecuente. Está asociado a insuficiencia utero-placentaria, disminución del aporte de oxígeno uteromental. ¿Qué significa eso? Hay cuatro tipos, ¿correcto? En diferenciar va a ser entre tipo 1 y tipo 2, porque son más comunes. Ahora, de estos dos que son más comunes, el 2 es el más frecuente. Vamos a ver en qué casos clínicos vamos a responder, tipo 2 y tipo 1. En caso previo, recuerden que la paciente había presentado, ¿qué? Una enfermedad exantemática. ¿Correcto? En caso clínico, vamos a dar dos minutos, participen en el chat. Agarra en su cuaderno. Agarra en su cuaderno. Gracias por ver el video. En cuanto es el mismo caso clínico, lean primero la pregunta y después veamos si la información en el caso clínico previo se dio en cuanto a que se importaba la información de la paciente. En este caso no, ¿verdad? Ya presentamos a diferencial cuando nos están preguntando algo directo o vamos a estar invirtiendo en el caso clínico. Con este ejemplo es una pregunta directa. ¿Qué medida farmacológica preventiva existe para RCIU? Entonces nos vamos a hacer acido fólico. Gracias a los que preguntan. Si ustedes tienen un punto más, ¿por qué? Porque ya tienen esa... Obviamente vamos a mejorar esos puntos. Entonces la respuesta correcta es, vamos a ver las respuestas, uso de acido fólico y hierro. Evidentemente nadie dijo vacunación, ¿verdad? Entonces nadie debería haber respondido a la respuesta C. Hierro, uso de acido fólico y uso de ASA. La respuesta correcta es A, uso de ASA. Y es aquí cuando nos damos cuenta que a veces no comprendemos con mucho respeto lo que estamos leyendo. Creemos que el ENAR va a venir como los exámenes que no salen hacer, solamente conocimiento. Memoria, no. Aquí viene un poquito más. Memoria, el complejo de la integración del conocimiento que veremos. Restricción del crecimiento intrauterino. Vamos de lleno. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el estado hipertensivo en el embarazo y la enfermedad vascular. ¿Por qué creen, doctores, que es más común el RCI1 o 2? ¿Qué pasa si tenemos una enfermedad hipertensiva del embarazo? ¿O va a haber qué? ¿A parte de qué? De oxígeno, ¿no? Y nutrición a través de la placenta. Eso es conocimiento, le digo, sí, sabe. Entonces por eso es el más frecuente. Y si es el más frecuente, ¿cuál es la medida para evitar ansia o estado hipertensivo en el embarazo? Que lo vimos en la primer clase de control prenatal, el uso de ASA. Entonces, no solo es porque la JEP lo diga, es porque hasta tiene sentido, ¿no? Para prevenir una RCI1, pues también. ¿De qué? Hipertensivo. ¿Por qué? Porque se ha visto un factor de riesgo. Pues es precisamente ese, ¿no? La principal causa. Entonces, ya desde ahorita vamos viendo el porqué de alguna razón. Muy bien. Antona, mujer con factores de riesgo para desarrollar pregancias. Deberá iniciar la aspirina a dosis de 100. Entonces, vamos a 24 horas entre las semanas 12 y 16. En la calla se previa. Entonces, tenemos el porqué de semanas. Correcto. Muy bien. No me creen. Aquí, recuérdense, cuando está ahí todo copiado, pegado, es porque directamente reconoció de la GPC. El RCI1 claramente lo especifica. En agregar a todos sus apuntes, si comenzamos, comenzamos el uso de la aspirina, se debe de suspender antes de la semana 36 o hasta la semana 36. Todas sus preguntas hasta ahorita, doctores, ¿vamos bien? Entonces, vayan ahí. Sigan participando. En el enero es mejor que lo intenten y que fallen a que contesten. Una cosa es sentir confianza y otra cosa es ya. Porque si no, vamos a contestar. Nos pasó, ¿no? En el caso clínico de agente teológico más común. Todos se fueron a E. coli, porque lo sabemos, para E. book, pero no decía más, ¿verdad? Entonces, ¿quién pasa? Ah. Vamos a leerlo, doctores. Mejor método diagnóstico para la sospecha de RCIU. Los que no lo vieron por estar en otro lado, pues participen. Gracias. 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 Nos dimos yo solito. Esto al mejor, escuchen. Método diagnóstico para la sospecha. Para la sospecha, doctores. Cuidado con las palabras que se les van a emplear en su enaro. No dice confirmación. También amplia la respuesta. A, curva de crecimiento personalizada en cada consulta. Quiere estar midiendo el fondo uterino. Comparación de crecimiento ecográfico. Ámbitos abdominales desunidos comparados con los cefálicos. La velocidad del cócter de la arteria umbilical. El desunido a través de la medición de la longitud cráneo-caudal. Esta es la B. Diagnóstico. ¿Qué dice su GPC sobre el RSIU y el diagnóstico o la sospecha de diagnóstica? Dice, y lean con atención, que le estar midiendo el fondo uterino solo una vez no sirve. Es decir, una paciente, X semana de gestación, yo le exploro fondo uterino. No coincide. Si coincide, eso no importa porque nada más es una vez. Dice que tenga una sensibilidad y una especificidad del 20%, 27% en cuanto a sensibilidad, hay que estarlo haciendo en cada consulta de control prenatal. Y así tendría cierto valor. También, ¿qué nos dice? Recuerden que tenemos control prenatal, fecha probable de parto, semanas de gestación. ¿Cómo se deben recalcular? ¿Con FUM o con ultrasonido? Y que por eso es muy importante el primero. Entonces, precisamente vuelvo a resaltar eso. El ultrasonido del primer trimestre, específicamente la mención. Entonces, den al cráneo-caudal. El parámetro es el más exacto para estimar la gestacional y la fecha probable de parto. No, para RCIU, la velocimetría Doppler no debería usarse como una herramienta de tamizaje para un resultado perinatal adverso. Esa no tiene nada que ver. Entonces, hay que aprender a irnos. Guías. El mejor estudio de sospecha a comparación de crecimiento con ecografía, donde se sustituye solamente si el diámetro abdominal están disminuidos con los cefálicos. ¿Correcto? Vamos a avanzar para ver si esto quedó claro. Espero que sí. Vamos a ver si se está quedando claro. Por eso las GPCs son tan confusas. Manten mucha información. Hay que saberla depurar. Por favor, utilizamos el chat para participar en su cuaderno para su retroalimentación personal. Gracias. A la medida se va por A. Voy a leer un poquito. Se calcula, entonces, significa que hay que leer, ¿no? El paciente venido en 28 semanas de gestión, que no acude a control prenatal, se menciona sintomática. Sin embargo, ha notado que no ha aumentado de peso. Calcuda revisión de bienestar fetal a la exploración física. Por favor, altura uterina de 22 centímetros. Movilidad fetal. Sin datos de retraso. Realiza ultrasonida. Para diámetros abdominales y cefálicos, comparados con los previos. Previos de GED, pues, de sus citas de control, ¿no? Nota, además, que su última cita de control fue hace 6 semanas. Tiene una altura uterina de 21 centímetros. Tras realizar comparaciones ultrasonográficas, calcula un percentil para la edad gestacional de 25. Por lo que usted decide, A, envío segundo nivel de atención por el racismo. B, continuar control prenatal en primer nivel de atención. T, realizar toma de biolizumitado, perder letalidad mortal. B, aumento de multivitamina. Entonces, así son los casos clínicos, ¿verdad? Ya lo estamos viendo más. Bien, doctoras, quien ahí me puso B. Muy poquitas B. Y nos casamos con ese tip que les dieron, ¿no? Envío segundo nivel de atención. Bueno. ¿Qué fue lo bueno? Que menos nos pusieron la C. Porque dijimos que esa no servía para nada. Y que nadie le dio más vitaminas, ¿no? Que ni siquiera decía si estaba tomando, ¿no? Entonces, quedó muy claro. Es la respuesta correcta. Vamos a tomar control prenatal en primer nivel de atención. Ya saben que lo vamos a ajustar. Entonces, para esto hay que tener conocimiento todo lo que habíamos leído, ¿sale? Recuerden, recuérdense que les dijimos en la diagnóstica previa. Que estén comparadas las alturas uterinas. No es lo ideal. Si no hubiera tenido la paciente, nos hubiéramos llevado por esa. Pues los ultrasonidos, ¿no? O sea, ella dice que se le ha hecho ultrasonidos, que se le han hecho sus comparaciones. Entonces, yo creo que aquí es más que nada saber qué significa eso de percentil para de gestación de 25. Realmente, nada más con ese conocimiento hubiéramos podido responder. Vamos a leer el siguiente caso clínico. Ojo, hoy vamos a darnos cuenta de otra cosa que les va a pasar en el NLNAR. Muchos casos clínicos se parecen y piensan a veces o pensamos junto a lo mismo. Pero a veces hay datos, uno o dos, cuando el caso clínico cambian a drede. ¿Por qué? Porque cambiará la respuesta. ¿Correcto? Vamos. Vamos en el chat, por favor. Muchas gracias. Si empieza a haber dudas, no tengo tema si hay interrupción, que es la que hace. Gracias. Gracias, doctora Alan, doctora Ortiz, que están participando. Muchas gracias. Gracias, doctora Victoria. Para gine, para cirugía, doctores. ¿Para dónde van? Eso está. Ah, ah. A través todos nos lo están mandando a segundo nivel de atención. Vamos a leer caso clínico. Bien, doctora María Guadalupe. O a la vi. Carla. Medicina interna. Pero también un poco de esto, ¿verdad? Paciente ha venido de 28 semanas de gestación. Correcto. Vamos a empezar a notar lo importante. Bienestar fetal. Ella lleva una altura uterina de 22. Bien. Sin alteración. Sin resonidos. Lo mismo, ¿no? Nada más que aquí dice altura uterina de 24. O sea, ahí sí coincide, ¿no? La altura uterina con tus semanas de gestación. Le realiza las comparaciones ultrasonográficas. Y usted le calcula un percentil para el ejercicio de 10. Ya cambió, ¿no? Aquí coincidía, ¿no? Normalmente nos casamos con eso para RCIU. Es esta flaquita que sí coincide la altura uterina. Pues la vamos a tener probablemente mal. Vamos con los tipos. Le hacen un percentil de 10. Por lo que usted decide. Y aquí sí, doctores. Es un envío a segundo nivel de atención por sospecha. Probable RCIU. Ahorita vamos a ver por qué en uno sí lo mandamos. Y en el otro sí nos mandamos. Usted no está mal. Diapositiva justificando las respuestas previas. Considerará una curva de crecimiento fetal adecuada cuando la... Que es el percentil para la edad gestacional está entre 20 y 80. Como el primer caso clínico. O sea, ella estaba bien. Dice, los percentiles 10 y 90 se utilizarán como puntos de corte. Identificar aquellos fetos pequeños, hasta 10, y grandes para la edad gestacional respectivamente. Por lo que estas pacientes serán referidas a clínica de... Entonces, los percentiles es los que nos van a hacer sospechar. Si los traen, ¿verdad? Los casos clínicos. Y nos tendemos que basar con base a los percentiles. Entonces, en caso de que no tuviera percentiles su caso clínico, ahí sí se van a ir con lo que la clínica dice, que es la altura autrina, que no coincida con las semanas. Entonces, el PEF, debajo de 3 para la edad gestacional o entre 3 a 10 para la edad gestacional con alteraciones en la evaluación hemodinámica, serán los criterios utilizados para el diagnóstico de restricción del... No para sospecho. Es decir, yo sospecho... Vamos a hacer un breve resumen. Yo sospecho en RCU, si el PEF está de 10 a 90. Específicamente 10, porque 90 sería el producto antestimado. Entonces, vamos a empezar a depurar información. Si dice que el RCU está de 10 o bajo de 10, así. Tagenta abajo de 10, sospecho de recibo. Si está de 20 a 80, no hay, no hay evidencia. Luego, ¿qué sí hace directamente el diagnóstico? No la sospecha. Lo que puedes decir es que si solamente tenemos sospecha, te manda a segundo nivel. Si el percentil está debajo de 3, solito, ya es el diagnóstico. O sea, ya, ahí ya tenemos un RCU. Ahora, si está entre 3 y 10, si nada más es eso, estamos sospechando. Está entre 3 y 10 y hay alteraciones en la hemodinamia del RCU como diagnóstico. ¿Quedó esto claro, doctores? Sí, no, me confundí más. Es importante. Sí, doctor. Eso, gracias, doctora Flor. Leda. Entonces, RCU no es tan difícil, doctores. Para depurar sus GPS, ¿sale? Vamos a... Como vimos, eso es a manera de resumir. Porque nosotros estas clases son para resumir sus recursos. Es qué ha sido preguntado, cómo lo han preguntado y qué es lo que consideramos más importante. No decimos que lo tienen aparte, ¿no? Por eso se adjuntan siempre de dónde sacamos la información, para que ustedes también le den una ley. Entonces, eso es lo más importante de resumir. Primero, saber qué es tipo 1 o tipo 2. Pues, ¿cómo hay que prevenirlo, no? Porque eso es algo que sí podemos hacer en primer nivel de atención. Recuerden que el NARM es para médicos generales. Luego, si lo sospecho, qué hacer. Y luego, ¿cómo lo sospecho? Y eso es lo más importante, porque realmente quien lleva el control, pues, precisamente es el, tiene con segundo, hasta en un nivel de atención. Entonces, eso es lo más destacado de RCU. Y comenzamos con emergencias en obstetricia. Bien, por favor, que nos vea ahí en el chat. Si hay alguna duda, podemos continuar. Gracias. Espero que no le esté confundiendo más, doctor. Lo de hacerlo lo mejor posible. Empezamos con un caso. En los casos clínicos que estamos. En el chat, yo creo que aquí ya viene lo interesante. Lo demás es que no nos gusta. Ahora sí vamos a ver cómo estamos. Cuaderno para retroalimentación. ¿Puedo hacer un cuaderno para retroalimentación? 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 Pancreatitis, colesistitis, apendicitis aguda. Muy bien, doctores, vamos a ver cómo están los cirujanos. Paciente femenino de 23 años de edad, causando su seguimiento en el embarazo. Lleva contra el prenatal, su salud, acude el día de hoy, referida por su unidad de medicina familiar, porque se está hace 12 horas, dolor en hipocondria derecho, acompañando en noxia, anorexia y meses de contenido no especificado y no cuantificada. Se realiza exploración física, donde se reportó 110 TPA, IMC de 22, cardíaca de 98, fiebre de 38 grados, rebote de positivo dolor en fosiliaca derecha, se corrobora bienestar fetal, ser por 3.000, no es la izquierda, bilorbenas de 1.2, que tiene 0.28, en simulacráticas normales, no patológico. Bueno, está regalado, ¿no? Lo único que dice es que estamos ya aburridos, y 12 horas, tiene dolor, hipocondria de derecho, a veces una cole. Y si ya no leyeron lo demás, perdieron un caso clásico para en fines de narco de apendicitis, ¿no? Ahora sí, quienes me siguen en Instagram, vamos a ver cómo van. En la paciente del caso clínico previo, o sea, nuestra mujer embarazada, que le sospechamos apendicitis, puede realizar como primer método de imagen el siguiente estudio. Participamos, por favor. C, C, A. Ultrasonido, ultrasonido. Ultrasonido. Correcto es ultrasonido. Para los que ven en Instagram, no se espanten. Les dije, hay que leer con atención las gps. Siguiente caso. Léanlo, por favor. Se justifica más adelante la respuesta. Gracias. B, C, ya nadie puso A. B, T, doble. ¿O qué? Contact, o sea, no el tipo. El mejor método diagnóstico para la paciente es el caso, ¿no? Nadie se para. O sea, da primer trimestre de gestación con control prenatal en su centro de salud a todo el día de hoy referida por su UMP por presentar hace 10 horas dolor en mesogastro, en la derecha, apendicitis, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, tú me estás preguntando apendicitis. ¿Le voy a volver a poner ultrasonido? No. No, no, no. Sí. Por lo que usted hace el diagnóstico apendicitis y decide realizarle el mejor método de diagnóstico para la paciente. Y aquí la respuesta. ¿Ya? ¿Qué dice? No, 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 no. La respuesta es resonancia magnética. Entonces, estamos con la respuesta. Vamos bien. Estamos cayendo mucho en las tampas. No lo recordaba. ¿Qué dice? La apendicitis aguda es más común en el segundo trimestre del embarazo. ¿Se acuerdan del primer caso clínico en el trimestre estaba? El segundo. También puede ser pregunta. En arco. El dolor en foseliaca derecha es el síntoma más común en la embarazada. Cuando el trimestre que es el trimestre el dolor apendicular puede localizarse en hipocondrio derecho. Y ya no es tan característico que vaya a donde nosotros lo conocemos. Que de hecho pierde el valor predirecto de dos puntos de la escalada del albarado. Por eso ya no sirve. Pero bueno. En caso de sospecha utilizar o iniciar un ultrasonido si les preguntan con el caso clínico previo ¿Qué estudio de imagen o qué estudio es el inicial bajo la sospecha de apendicitis en una mujer embarazada? ¿Qué les hace? Unido. Bien. Les dicen ¿Cuál es el mejor estudio para el diagnóstico de apendicitis en la embarazada? Es la resonancia magnética. No, doctor. Pero yo le dice la tomografía que quién sabe qué. Dice ¿Se podría considerar el uso de la tomografía computarizada para establecer el diagnóstico que no se puede usar resonancia magnética? Es decir no la tenemos o bien el paciente en nuestro caso clínico cuente con marca. ¿Qué tipo de apendicitis o podría? O sea ahí era para que tuvieran dos respuestas y en las dos para eso están las clases no se me estresen. No me creyeron a mí ahí está directamente de la GPC. Mujeres embarazadas con dolor abdominal recomiendo utilizar el trasonido como primer estudio aquí en las trampas de sus GPC. ¿Ya ven? Luego se les recomienda el uso de resonancia magnética por encima de la tomografía. El diagnóstico cualquier momento del embarazo. Dudas o preguntas con apendicitis apendicitis en el NAR o va a estar embarazada o va a ser un niño. ¿Sale? Veremos cuando veamos apendicitis de lleno vamos a ver por qué. Dudas o preguntas podemos continuar doctores. Siento que estoy hablando como loco nada más. Gracias doctores. Tras confirmar el diagnóstico de apendicitis la paciente del caso clínico me hace o sea nuestro del caso 2 decide realizar el tratamiento quirúrgico. Su interno le pregunta cómo será el abordaje de esa paciente. A. Medias generales intervención en 12 horas B. Apendicectomía abierta la paroscopía de la parotomía exploratoria. Tratamiento de apendicitis S. La paroscopía son cirujanos aquí. ¿Saben que me da cuenta? Yo estaba antes en mi grupo de estudio que iban para cosas quirúrgicas resolen cosas bien rápidas eso sí es cierto no me gusta la cirugía pero sí siento que son más vivos comentario personal no nada en contra de nadie ya excelente doctores la respuesta correcta es esa el tratamiento de la apendicitis aguda en cualquier trimestre de gestación entonces no se vayan es que estaba en el tercer trimestre no estaba en el segundo estaba en el primero no la gps dice no importa embarazada tiene un problema apendicular a través de la paroscopía y si la tiene obviamente o si están las opciones hay que hacerlo en caso de ser necesario realizar apendicitis en el tercer trimestre de la gestación el abordaje laparoscópico podría tener dificultades técnicas debido al volumen del útero grave deberá considerarse la parotomía es decir si en su caso clínico de NAR está en el tercer trimestre dice tratamiento quirúrgico no viene la paroscopía por eso es que no se tienen que casar con la respuesta no viene la paroscopía no pues entonces el examen está mal vemos que vienen las mismas opciones este pero no viene la paroscopía pero viene la parotomía la respuesta tenemos apendicitis en el embarazo todas las presentas igual al final de la clase vamos a dar unos minutos para ver todo lo que se pueda resolver nos dicen todo bien gracias doctora Emily tú ya te quedas en el final a tu veladora el tratamiento quedó pregunta directa respuestas en su chat en su cuaderno para ustedes gracias 10 segunditos más gracias a los que están participando Emily gracias aquí ya todos no ah ok aquí no sé contestar ah aquí hay otra excelente lo peor es que ni siquiera le le correcta ah presencia bueno la paciente que incursa el tercer sistema de embarazo en sesos crisis hipertensiva no pregancia no crisis hipertensiva cómo se hace el diagnóstico de una crisis hipertensiva pues creo que como nosotros verdad embarazada no presencia de dos cifras tensionales iguales mayores a 110 en un lapso igual o mayor a 15 minutos hay que tomar atención en un ambiente cómodo por eso la trampa fue la de que si hay que tenerlas 10 minutos sentada acostada para esas tomas pero 130 ni siquiera tiene que ver con una crisis hipertensiva correcto después dice esta está muy padre vamos a leerla juntos encuentra paciente femenino en área de cirugía quien fue ingresada hacia crisis hipertensiva realmente cursa 33.1 semanas de gestación aplicó sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos en bolo 5 minutos y posteriormente de 1 a 2 gramos en hora ¿a qué es eso? la dejaron para 24 horas así fue la indicación recuerden pregunta ¿cuál es el plan a continuar con la paciente? es decir ya les dieron el diagnóstico ya les hicieron un tratamiento no sabemos si está bien si está mal pero después le preguntan ¿no? ¿qué le va a hacer a esa paciente a la dosis de sulfato de magnesio? nada la vamos a estar vigilando C esquema de esteroide para maduración pulmonar fetal vamos a tomar necesarias urgencias volviendo gracias gracias doctora miquel doctor saíd spoiler clases de cirugía como 4 o 5 este mi tío es lujano tiene una especialidad en cirugía robótica les va a dar unas clases especiales de cirugía general entonces ya vamos a ir me acuerdo por eso Manuel toca harina están B C la mayoría está poniendo muy bien la respuesta correcta ¿cuál sería la peor peor respuesta doctor es la que con tu respeto la mayoría están poniendo C porque en primera dice ¿cuál es el plan para continuar con la paciente? ¿qué vamos a hacer a la paciente? el esquema exterior es para madurar bueno si se lo llegan a poner es para el bebé no digo que no lo hagan eso ya se lo tendrían que haber hecho la pregunta dice ¿qué le vas a hacer a tu paciente? no ¿qué vas a hacer ahorita? y el segundo dice no pero hay que ponerle esquema hay que quién sabe qué bueno ahorita vamos una la paciente que tiene un que es el esquema de ¿cómo se llama? ¿quién sabe cómo se llama ese esquema que están usando? de magnesio ¿adí sabe cómo se llama el esquema que le pasaron de sulfato de magnesio? suspan muy bien doctora Brenda sian michel modificado es el sistema el sistema de suspan la respuesta correcta es la B la acaban de poner hace 16 horas el esquema tiene se la pasaron para 24 horas todavía está y la paciente no dice que está haciendo nada acuérdense no hace 20 cosas en su caso clínico solamente le dicen ¿qué le vas a hacer a una paciente que tiene una crisis intensiva y aquí está el resumen y el porqué de la respuesta si la paciente presenta mayor de 34 semanas de gestación vamos a y si tiene menos de 34 semanas de gestación como nuestra paciente el tratamiento es decir obviamente le vamos a hacer nuestro sistema de sus modificaciones ya eso es lo primero y la vamos a dejar en distancia si tiene menos de 34 más de 34 semanas de gestación vamos a programar ahora si el parto programar no una cesárea de urgencia programarlo calmados la paciente en la crisis intensiva no se está viviendo no dice que está convulsionando no dice nada el esquema de moderación pulmonar se le va a dar para la paciente o para el feto para el feto que hay que hacer más significa que eso es lo que le vamos a hacer más dice el tratamiento inicial de la crisis hipertensiva en el embarazo se podría considerar como fármacos de primera línea y felipino de liberación inmediata de la terapia de sus correcto aquí tiene otra trampa llegasen a decir al paciente con crisis hipertensiva en el embarazo que sería lo primero doctores que le haría aplicar el sistema de sus pan o pasarle el felipino hidralazino que sería lo primero que haría y felipino correcto doctor alan porque también si hubiera sido el mismo caso clínico que vimos hace rato y dicen que es lo primero que haces le vas a dejar las 24 horas o por algo se deja para tanto tiempo el sulfato de magnesio que es para muchas cosas también ayuda al feto ayuda a la paciente pero no le va a bajar la presión eso no es para bajarle la presión entonces en una crisis hipertensiva el tratamiento si les preguntan no le van a poner este su esquema de sus pan para 24 horas pues no esa tiene otra razón de ser hay que hacerlo que es diferente para la crisis hipertensiva doctor no viene ni fedipino entonces viene mal el NAR no porque también dice que podemos usar la hidralas y nitravenosa caso clínico les damos tres minutitos ya sé que fue mucha información pero vamos por favor participen por favor gracias 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 me cortó una está bien va a salir ya vimos los temas que vienen en su guía de práctica clínica de emergencias en obstetricia hay dos temas que nos vieron que yo creo que ahorita va a salir la diapo tiene que salir que es este paracardíaca ese lo van a ver cuando ven emergencias por completo y van a ser volia por les voy a dar un resumen tiene que salir con hemorragias del primer trimestre el embarazo correcto ahorita alguna duda pregunta no bueno ahorita vamos a continuar ya ya vi no fue error mío estamos estamos bien estamos bien vamos a continuar perfecta los pusieron silencio doctores embarazo ectópico roto luego dice mejor estudio diagnóstico para embarazo ectópico roto cuál sería su respuesta doctores por estudio diagnóstico para embarazo ectópico roto AP PPP salpingectomía resonancia magnética PBA vamos a leer correcta es la B no se preocupen con hemorragia del primer trimestre vamos a volver a ver embarazo una probadita para que vean cómo venimos el caso se encuentra en el área de psicocirugía en turno cuando llega referida a un paciente que es una de la misina familiar amenorrhea de 11 semanas sangrado transvaginal oscuro por lo que se realizó ultrasonido vaginal y el médico corroboró embarazo crópico ya se envió para seguir el protocolo la exploración física tranquila facial antihálgica TA de 70 40 temperatura 37 cardíaca 60 respiratoria de BVC rebote positivo por lo que usted sospecha de A embarazo tubal B embarazo roto D amenaza de aborto que nadie haya contestado aborto en esta respuesta porque también nadie contestó de embarazo nos van a hacer diferenciar en el enar entre un embarazo ectópico y un embarazo roto es diferente sí porque no está ahí problemas está ahí creciendo y el otro ya se rompió con eso se justifica esta respuesta el mejor diagnóstico estudio diagnóstico para embarazo ectópico escuchen es el ultrasonido para el embarazo ectópico roto es la laparoscopía por diagnóstico y terapéutico entonces por eso es que hacen diferenciar en que si está roto o no porque si no está roto hay lo mismo lo vemos el diagnóstico para embarazo ectópico es y su caso clínico no estaba roto la laparoscopía no era el trasonido o al revés se aprendieron que era el trasonido y la paciente como nuestro caso clínico le pusieron el trasonido entonces de ahí fue tópico roto creada clásica amenorrea dolor abdominal y sangrado trasvaginal así como clásicamente se presentará dolor abdominal intenso rigidez y rebote de la palma vaginal taquicardia e hipotensión sonido endovaginal con la herramienta diagnóstica de elección para el diagnóstico de embarazo tubárico dentro del laparoscópico es hacerle una salpina entonces confíame que el trasonido endovaginal o la láparo que pues lo dice para ectópico tubárico es ultrasonido el tratamiento de el diagnóstico de elección pero el para el ectópico roto guía cómo cómo les van a diferenciar cómo van a diferenciar si está roto no bueno hay muchas formas en su nar que le duele el abdomen si tiene amenorrea y está sangrado y les reportan el trasonido y ya lo veremos más adelante cómo se reporta fue nacional venía la imagen y todo ah pues nada más es un embarazo ectópico o si les preguntan cómo se diagnostica un embarazo ectópico es así con el trasonido el caso clínico la paciente tiene datos de irritación peritoneal ya está roto el tratamiento es perdón el diagnóstico es laparoscópico y que le van a hacer una salida la embolia del amniótico no lo han preguntado por eso no pusimos caso clínico reviene en la gpc pito el único tema de esa gpc que no se agregó a la cargacea de hoy fue parada cardíaca una mujer embarazada porque eso lo van cuando vean sus clases de urgencias dice de embolia del amniótico tiene parada cardíaca súbita en menos de 30 minutos en el periodo de alumbramiento para que sospechen de que tiene eso en un sangradero primera eso todo estaba bien antes de estar todo sangrando después dice que me siento más alteración en el estado de consciencia que el diagnóstico va a ser clínico y creo que le van a hacer es todo lo que le tengan que hacer oxígeno ventilación vasopresores todo entonces embolia de líquido amniótico de manera muy resumida ya vimos RSIU ya empezamos a ver emergencias en obstetricia y vamos a un tema que ha sido pregunta de NAR siempre si en efecto doctores se sigue preguntando demasiado aborto hay una razón muy simple y ahorita por eso aquí si quiero que participen si quiero que agarren su poder para que vean por qué siguen preguntando aborto tiene un aborto tiene un aborto tiene un aborto ya cuando están frente al caso clínico pero cuál aborto entonces por eso es que se sigue preguntando tres dudas o preguntas o podemos tomar cinco minutitos para que más de agua pero como ustedes me digan estamos en alguna diapositiva que alguna duda yo los quiero bien despiertos voy a ver quién no participa vamos a tocar uno que otro sin dudas yo me voy a tomar cinco entonces agua este despejense este es un tema que está muy preguntado el enero hagan el ejercicio de contestar los técnicos les va a ayudar correcto cinco minutitos de verdad ahorita sí despejense lo más que pueda gracias Gracias. 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 En una hora, vamos un poquito rápido, ya vimos tres GPCs, dos de residuo y toda la de emergencia. Mucha información, vamos a decir, ahora vienen otras dos GPCs, entonces al término de la clase habrán visto cinco GPCs, entonces les agradezco su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría de esta clase? Uno, que se quiten cómo están diagnosticando algunas cosas para el ENAR, sobre todo también no fallen en el aborto, así nos vamos a tardar un ratito, obviamente no, dos horas, pero para que cuando vean una pregunta de aborto en sus simuladores, en el ENAR, sobre todo obviamente, no tengan miedo al aborto, es muy fácil de abordarlo, ¿sale? Muy, muy fácil de abordarlo. ¿Cuál es el problema? Que es muy confuso. Entonces, por eso sí quiero que participen, los que participan, los que participan, los que participan, los que participan, los que están haciendo el aborto, pues eso esperaría. Vamos, aborto, hay dos. Diagnóstico de tratamiento del aborto es contáneo y manejo inicial del aborto recurrente. Y la actualización del 20 es prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia a la paciente con amenaza de aborto en el primer y segundo nivel de atención. Esas dos GPCs fueron sacadas a la información. ¿Causa número de un aborto? Pregunta directa. Eso, así como están participando, ahorita quiero que participen cuando ya veamos más cosas. ¿Causa número de aborto? Días, muy bien. O congénitas, cromasopatías, es la respuesta correcta. Abortos, antes de ir de lleno. Aborto es la pérdida de producto antes de la semana 20 en la GPC que estaba de verdecito, todavía marca las 20 semanas. Y las nuevas GPC que hablen de aborto, pero solamente se medita como tal. Dice que ya se considera hasta la semana 22. Actualmente ya se considera aborto antes de la semana 22. Bien, con un piso menor a 500, no cambiamos. Ahora se divide en aborto precoz o temprano el tardío. ¿Cuál es el punto de corte la semana 14? De manera general, cuidado aquí. De manera general, así como la pregunta previa. La causa principal es esa, la Newplay Díaz, ¿sale? Prisomía 16. Porque a veces viene, trisomía 21, ¿no? Trisomía 16 y las infecciones y demás. Y dicen, en contexto, trisomía, ¿no? Dice un defecto congénito 16 o 21. ¿Qué pondrían, doctores, si viniera de opciones trisomía 16 o 16? Porque viene en la diapositiva. La verdad, porque el doctor dijo que 16. Porque, ¿quién ha visto pacientes con trisomía 16? Muy pocos, ¿no? Inexistentes. ¿Quién ha visto pacientes con trisomía 21? Pues, muchos. Muchos hemos recibido en la diapositiva 21. Entonces, que no me los emborrachen con la información. Ahora, de manera general, esa es la causa. Si les llegasen a preguntar, ¿cuál es la primer causa de aborto tardío? La respuesta es la incidencia y la cervical. Y la segunda causa ya son las infecciones. ¿Por qué cambia? Porque normalmente, antes de la semana 14, la mayoría de las pacientes que traían un problema de la formación, abortó. Por eso, cambia. Ojo, no es lo mismo que les pregunte, ¿cuál es la primer causa de aborto? ¿Sí? ¿Cuál es la primera causa de aborto tardío? ¿Cuál es la segunda causa? ¿Correcto? Actores de riesgo, extremos de la vida materna y paterna, que ya quedamos, ¿cuál es la edad paterna y la materna? ¿Verdad? Ya no va a haber dudas. Neumatosis. Usando la cavidad uterina. ¿Dudas o preguntas con esta información? ¿Podemos continuar? Sí, ¿no? Todo bien, gracias, doctora Flor. Aquí está el director de la GPC. Pérdida repetida en cuanto a que se define como la pérdida espontánea en dos o más ocasiones, en forma consecutiva o alterna, para la definición de aborto recurrente. Y ahí viene de donde sacamos ese punto de corte de la semana 14. Y porque ya se contiene la semana 22 para la definición de aborto. Para de estarnos inventando datos. Ahora sí, ahí viene lo bueno, doctores. Vamos a ver. ¿Qué es lo bueno? Así, ahí viene lo bueno. Y lo bueno. Muy bien, ¿todos se van para aborto? ¿Todo? Esas de las fáciles. Obviamente, ahora vamos a ver cuáles fueron los datos que creo que fueron muy claros, ¿no? Bueno, en el resumen, estaba teniendo un aborto la paciente. Fue aborto. ¿Cómo sabemos que abortó? Pues porque ya le hicieron un trasladado y no hay nada, ¿no? La amenaza de aborto no fue porque no nada más le dijo. Entonces no va a pasar, o puede que pase, o ya pasó. Diferido, aborto, 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 ya. Empezó como una amenaza, fue aborto en evolución, ya. Un aborto. Muy bien, eso estuvo fácil. Tras realizar el diagnóstico de aborto completo, usted decide en la paciente. Realizamos en la paciente. ¿Qué le vamos a hacer a nuestra paciente? A, egreso con datos de alarma. B, ingreso por 24 horas. D, alta con cipa en 7 días con ultrasonido de seguimiento. ¿Qué pondría en la paciente? Ya no vi tantas cipas. D, D, A. D, D, A. Perdón, que siga tomando mucha agua. A, D, ¿no? Esta es la A. ¿Por qué la D ya no? Pues ya le hicieron ultrasonido y le dijeron que no había nada. Ya aborto. ¿Para qué le van a volver a hacer un ultrasonido, doctores? No tiene sentido. Luego, en 7 días. La doy de alta. Y bueno, sus datos de alarma. Ingreso. No tiene sentido. No, ni por 2 días. Muy bien. A ambos. A tanta OID. Lo padre, por eso. Contando abortos. Sigan. Ha sido. Otro caso clínico. Se parecen. Las iguales. Hay datos. Botes. Tanto minicamente aborto. A ver cuánto sacaron al final. Sí. Bien, doctora Emily. Para medicina interna, ¿no? La gran. Médico. No dije que estuviera bien la doctora Emily, ¿eh? Me gusta ahí que está de lleno. Mandarás. Bien, la doctora Emily. Muy bien. Amenaza de aborto. Es continuación. Es decir, el seguimiento. Paciente. A. Alta con datos de alarma y reposo absoluto por 18 horas. E. Ingreso hospitalario y reposo absoluto por 38 horas. C. Un cerquillaje cérvico. Le va a iniciar. Onda. Ah, está. Tres, ¿no? Vamos a regresar al caso clínico. Para que lo lean otra vez. C. C. Alta con datos de alarma. En el chat porque parece que estaba todo bien, ¿no? Ah, pues es una amenaza. Gracias. Quieron responder bien. Y B. La doctora no se comprenuncia el nombre de opinión. Y la doctora Laura dice, no, hay que ingresarla. Hay que darle un reposo absoluto. La C dice, pues hay que poner un cerquillaje. La D dice, hay que darle progesterona. Correcta es la B. Ingreso hospitalario y reposo absoluto por 48 horas. No se me espanten. No estábamos a ver el porqué. Les voy a decir el porqué. Vamos a empezar un poquito a definir. Un poco a poco. La alba. Una. Todavía un mega resumen de esto. Amenaza de aborto. ¿Cómo lo vas a identificar? En nuestro caso clínico el producto debe estar vivo. Hembranas íntegras. El cervix cerrado. Cumplió criterios de la paciente. Sí. Fácil. La amenaza es eso. Tener una pistola en la frente. Amenaza. El aborto incompleto. Identificarlo en nuestros casos clínicos. La paciente le va a referir a la vida de carne en pedazos como el primero. Pero el trasonido todavía va a haber restos fetales. El aborto completo. Nuestro primer caso clínico. Lo vamos a identificar rápido. Nuestro nar. Como la paciente. No importa si es el grano. No importa. Estaba ahí mal. Sacó algo. Le hicieron el trasonido. Y ya no había nada. Entonces ya fue un aborto completo. No sabe. No sabe. Los sentimientos y sentimientos. No se ve así. Están los. El aborto inevitable. Debe cumplir dos o más de los siguientes datos. Ruptura de membranas. Lídera de líquido. Dolor. Sangrado. Normalmente va a ser vitales. Contracciones. Entonces el aborto en evolución. Debe de tener los tres criterios. Que les voy a dar. Y es el que más. Los han hecho. Diferenciales. El seguimiento de todos. El tratamiento. Les van a preguntar. Todos. Entonces me refiero. Que les puede tocar cérpico. No uno de cada uno. Pero normalmente. Los hace diferenciar entre estos dos. Entre la amenaza. Inevitable en evolución. Porque son los más difíciles. Por así decirlo. El aborto en evolución. Debe. Cumplir. Y antes. Para diferenciarlo. Con el inevitable. Corrupciones. O cambios uterinos. Modificaciones cervicales. Y el sangrado. Debe de tener las tres. No tiene las tres. Le va a denominar. Inevitable. Luego el aborto. Y ferido. O retenido. Le hicieron. Le hicieron un ultrasonido. Y el feto. Está muerto. Para que se le. Recuerden ustedes. Un óbito. No es un óbito. Las de gestación. Todavía no. Era para que se le. Eso es. Ah. ¿Cómo es un aborto. Diferido. Retenido. Bueno. No amenaza. Pero le hicieron un ultrasonido. Todo está cerrado. No hay sangrado. No hay cambios cervicales. No hay contracciones. No hay nada. El producto ya. Viene siempre. Yo creo que así. Está más fácil. ¿No? Vamos a ver si quedó. Claro. Gente. Clínico. Bien contestando. Bien. Va muy bien. Muchachos. En el chat. ¿A qué especialidad da? No contesto. Lo mismo que la doctora Emily. ¿Equivocó? Misterio. P. Doctor Brian. Gracias. Doctor Brenda Emerson. Laura. Flor. Ay, me siento bien mal. No puedo pronunciar su nombre, doctora. Los demás dijeron, ya me dormí. Está bien. No sé nada de abortos. Quiero tenerla mal en el ENAR. Edebro. Sale. Ya no se va a olvidar su nombre, Jorge. Tenía 23 años. Quienes ser referida. Se ve. Parece un buen. A todos se encontraban. Se encontró la prenatal. Por eso es que les pudo dar dos o tres. Para que digan, otra vez hago. Es lo mismo. Seguro tuve suerte y me mandaron la misma pregunta. Ajá. Sangrado importante es de hace dos días, por lo que el médico interrumpe la consulta y se envió a la paciente como decente paciente sin necesidad de importancia, estas dos personas, cursando semana 18 de septiembre a la exploración ginecológica. Esta paciente intranquila expresa su miedo para el producto. Usted realiza el contenido que usted tiene un tónico vivo. Eso ya significa que no es un aborto diferido. Muy bien. De 19 semanas de gestación. Actividad uterina. Frícansia cardíaca de 134. Ya está abierto. También está el IOMA. Entonces, esta paciente. No se preocupe. Para eso es la clase. La clase les va a ayudar. Esta correcta. Felicidades, doctores. Es un aborto en evolución. No es una amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque. Doctor, pero está vivo. Ajá. Pero acuérdense que para hacer amenaza no tiene que haber algo más. El sangradito. Ajá. Es el mismo. Era la misma paciente. Esos datos pivot. Se había una síntegra. El sangrado. Acá no. Ya estaba abierto. Ah, doctor. Me confundió mucho. Bueno, pero aquí les puse. Aborto en evolución. Cumplir los tres. Contracciones. Cambios uterinos. Modificaciones cervicales. Y el alzangrado. Entonces. Aborto diferido. Hubiera sido lo peor. En esa década. El término ni siquiera hasta las semanas. Entonces. Para que todos nos fuéramos a la B. Y. Spoiler. Vuelto. Vamos a leerlo, por favor. Todos nos, doctores. Y contestamos. Participamos en el chat. En el resumen. Sí, doctora Flor. Solo el sangrado. Todo lo demás debe estar bien. Por eso es amenazgo. Sí, doctor. Les prometo que les estoy echando muchas ganas. Para que. T tengan miedo a. Abortos. Cuando están. Digan. Este es por él. Este es por él. No fue un aborto en evulsión. Porque no fue un aborto. No han nacido aborto. Porque no fue un aborto. Pusieron. Fiebre. Yo puedo participar. Sí, claro. Bueno. La fiebre. También la tensión arterial. Que son como datos. De que la paciente no está estable. Entonces. Aborto C. Uno. Hipotencia. Doctora. Todavía. Realmente todavía no anda para allá. Para allá va para allá. ¿No? La fiebre. La fiebre. O sea. Tienen un aborto en evulsión. Doctor. Pero pues. Me dijo que tenía que tener los tres criterios. Y tiene los tres criterios. Aquí no. Se me fue el spoiler. Había estado bien padre. Pero a ver si. Claro. Aborto nulo. La diferencia. La fiebre. Aborto C. Se definirá. Como cualquier. Tipo de aborto. Que se agrede. Datos de síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Qué significa? Un aborto clínico es una amenaza de aborto. Un aborto completo. Pensemos que fue el primer caso clínico. Tuvo un aborto completo. Y ya dijeron. Ah. Esta está fácil. Y luego la exploración física. La paciente traía fiebre. Y aparte hubo quienes me lo dieron de alta. Que traía un aborto cero. Entonces para que rápidamente sepan en el ENAR. Ver. Cómo contestar. Aborto séptico. Cuando no importa. Trae fiebre. Aborto séptico. Ah. Pero es que era en evolución. Sí. Pero ya trae fiebre. No. Ya trae datos de síndrome de respuesta inflamatoria. Mica. Entonces. Ya. Es un aborto séptico. Fue la diferencia. Bien. Que era lo mismo. A este. Fiebre. Muy bien. Tras lo descrito. Y realizar el diagnóstico de aborto séptico. Usted decide realizar un ingreso hospitalario. Obviamente. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? Ameu. Flui. La parascopía. Antidiótica. Vigilancia. Sigan contestando su perrito. Otra Pamela. Va muy bien. Gracias. Vamos a ver qué dicen. Les pongo el caso clínico otra vez. Para ver. Le hacen. Una meu. Un lui. Una laparoscopía. El antibiótico. Y la vigilancia. Lui. La relación. Leemos. 23 años. Para la misma paciente. Ese doctor. Se la va a decir. No todos. Semana 10 de gestación. En la exposición. Ginecológica. Paciente tranquila. Temperatura. Lysión ultrasonido. Productónico vivo. De 10 semanas. Se la va a decir. De 144. Se la va a decir. La apertura. Uterina. Un centímetro. Basa eso. ¿Qué le van a hacer? Al doctor Luis. Le pone. Antibiótico. La doctora Nati. Le pone. Le hace una meu. La doctora Michelle. Le hace una meu. La doctora Laura. Está bien. Digo nombres. Para ver. En dónde se están yendo las respuestas. Están haciendo un lui. El doctor Manuel. Uy. Ameu. Lo bueno es que nadie pone. La parescopía. Eso sería lo peor. Es. Ameu. Ahorita vamos a ver. De dónde salió. El por qué. Ameu. No. Lui. Antibiótico y vigilancia. Claro. Vamos a dar una. La vamos a estar viendo. Nada más. ¿No? Parte de ese tratamiento de elección. Con el antibiótico. Nada más. No va. A pasar. Y no te vas a esperar. Es un aborto de evolución. Estoy de acuerdo. No te vas a esperar. Que salga el bebé. ¿No? Sí. Cuando tú quieras. No. Oye. Nuevo caso clínico. Les damos. Tres minutitos. No se fatiguen doctores. No se fatiguen. Oye. No se fatiguen. No se fatiguen. No se fatiguen. Gracias. 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 La respuesta correcta es le vamos a dar sus datos de alarma y a ella sí la vamos a volver a su casa. Doctor, pero se parecía mucho. Era el primer caso clínico. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué a una sí? ¿Por qué a una no? No. Ahorita vamos a ver. Tratamiento. ¿Ok? ¿Cómo van a saber en el tratamiento? Ya vimos más o menos cómo. Mejor dicho, ya vimos en charlas, ¿no? ¿Cómo es diferido? ¿Cómo es completo? ¿Cómo es completo? ¿Cómo es inmediato? ¿Cómo es inmediato? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué debo de saber o qué debo de buscar en mi caso clínico? Para la mejor tratamiento de un aborto. Uno. ¿En qué semana de gestación? Dos. ¿Cuál es el estado clínico de mi paciente? Tres. ¿Qué tipo de aborto tiene? ¿En dónde estaba? Si estaba en la toque, si estaba acá, si ya, ¿no? Rápido. ¿El paciente está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Anda anda? ¿Y cuál es el aborto? ¿No? El séptico es quirúrgico más doxicitina y B. Así. Quirúrgico, nada más dice quirúrgico, nada más dice para hacer a me un. Ah, ya. En la amenaza, se sugiere el reposo absoluto hasta 38 horas. Tras el cese del sangrado, suplementar con ácido fólico, uso de sedante, el tratamiento hormonal con la administración de una dosis de bono nitomana hasta la semana 12. ¿Sale? Y después le vamos a dar 7-alfa-hidroxiprogesterona hasta la semana después de ese. En el aborto completo solo es observación. Hasta ahorita vamos tranquilos. Vamos a ver por qué no uno se fue a su casa y por qué otro se quedó. En el aborto diferido, inevitable, nevolucion, retenido, incompleto. Primero nos vamos a preguntar. ¿Qué se manda a la paciente? Ajá. Si es menos de 10 semanas de gestación, el tratamiento es... Le voy a dar misoprostol y la vamos a citar al otro día. Si la paciente ya tiene más de 10 semanas de gestación, lo vamos a hospitalizar. También aplica, ahí sí aplica, se amenaza. ¿Sale? Obviamente no le vamos a citar al bebé, pero ahí sí la vamos a hospitalizar si tiene más de 10 semanas. Y no, inevitable, si le vamos a dar el misoprostol y oxígeno, ¿correcto? El completo ya no, ya lo sacó, ya no le vas a dar más nada, ¿no? Porque sería incongruente que ya no tenga amenaza. Eh, todo me lo voy a dar misoprostol. Ah, gracias, doctor. Quiere tener a mi bebé. Yo le voy a dar oxitocina. No, de serio. La veo difícil así como se ve. A ver, a ver, a ver. Yo, Brian. Bien. Entonces, primero vamos a ver eso. Otra vez para que se la haga más fácil. Solo por semanas de gestación, para ver si se va a su casa o se queda. Tiene 10 semanas, para abajo, se va a su casa. Más de 10 semanas, la ingreso. Luego, ¿qué tipo de aborto hay? Es una amenaza. Le voy a dar su reposo y la voy a calmar. La GPC dice que no sirve nada el reposo absoluto, pero que les ayuda a estar tranquilas. ¿Qué? Si es inevitable, evolución, retenido, incompleto. Ah, entonces, además de ingresarla, si tiene más de 10 semanas, le voy a dar su misoprostol y su oxitocina. Ah, tiene menos de 10 semanas. Y tiene esas características que nunca se va a tomar en su casa y la voy a calmar a las 24 horas. Una duda en el NARPAS a contar un aborto séptico, pero con el testamento venía a establecer pacientes y antibióticos de expresa MEU. Sí, es lo primero que vamos a hacer, pero no es el tratamiento de elección, doctor. Ah, doctor. Sí, primero la tienes que estabilizar. No sé de acuerdo. Así debe de ser. Pero recuerda, si te confundiste por la pregunta de aborto séptico, la pregunta decía tratamiento de elección. Y acuérdate que no decía antibióticos y vigilancia. No, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, por eso fue a MEU. Pero si viniera, ¿qué le haces primero? El examen es el final. Bueno, pues primero la estabilizas, le das doxicicina. No se les olvide porque también pregunto. Doxicicina, ya la estabilizas. Y ya estás. Ya después escoges cómo va a ser a MEU. ¿Dudas preguntas, doctores? Continuamos. Continuamos. Muy bien. Todo bien. Excelente. Después, abortos. Criterios para que sea quirúrgico. Despiértense, doctores. Despiértense. Despiértense. Aquí no importa en qué semana esté. Si tiene criterio quirúrgico, como, ¿veis? No decir, ah, es que el doctor me dijo que tiene menos de 10 semanas. Pues váyase para su casa, señora. Este, vaya. Ah, pero estaba bien y traía un... Puede ser ahí otra cosa. Ah, pero es que me dijo. Doctor, usted me enseñó mal. Espero que no. No dije eso. No, por eso les dije. Acuérdense. El tratamiento, en qué semana está. Ahora, ¿cómo está mi paciente? ¿Qué tipo de aborto es? Criterios para que el tratamiento sea quirúrgico. Quirúrgico. Aborto con... Obviamente, en amenaza no le vas a sacar al bebé. Repito, le saca al bebé a la amenaza. Pero si está herido. Si está incompleto. No le vas a sacar al bebé. No le vas a sacar al bebé, aparentemente, pero la mamá está mal. De algún lado. También la tenemos que hacer. Inestabilidad materna. Que la mamá... En suficiencia suprarrenal. Y que haya fallado el tratamiento médico por una semana. ¿Cómo vamos a saber el tratamiento médico por una semana? Porque ahorita más adelante se los voy a botar ahí. Porque claramente la GPC dice. Si la mamá está a su casa. La vas a citar a las 24 horas. Le vas a pedir hormona crónica humana, fracción beta, a las 24 horas. Y le vas a hacer un plazo unido a la semana. Entonces no te vas a ver si está bien o mal la paciente. No le vas a dar su acto a la... ¿Cómo sabes que tuvo falla el tratamiento? Porque le hiciste un plazo unido a la semana. Y todavía está ahí el producto. Tenga nueve semanas. O sea, tienes que ingresar. ¿De dónde salieron esas supuestas nueve semanas? La llevaron a la semana ocho. Decía su caso clínico. Luego dice el caso clínico. Regresa en una semana con un trazonido. O sea, ya tiene nueve semanas. ¿Qué le hace? Y ustedes se casaron con nada más con él. Tiene menos de diez semanas de su casa. No, otra vez para su casa. Ahí ya es ingreso, obviamente. Ahora, este dato les va a servir mucho. ¿Cómo saber si es AMEU o un trazonado? ¿Recuerdan de la paciente de acá? Cuando venía AMEU. ¿Cuántas semanas tenía? Diez. ¿Cuál era la apertura del cervix? Un centímetro. Entonces. AMEU. Ah, ¿de dónde salió AMEU? De la GPS. AMEU. Menos de once semanas de gestación. Con docterino. Menos de once centímetros. Cervix menor. Igual a once centímetros de hilatación. Cumple con esos criterios. Entonces, le voy a hacer un AMEU. Fácil, doctores. Mero. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas semanas está mi paciente? ¿Qué tipo de aborto trae? ¿Tiene criterios hospitalarios, quirúrgicos? Sí. Ok. Ya nada más voy a saber. Ya no me va a importar todo lo demás. Vas a ir. ¿A cuántas semanas tiene la paciente? Que eso ya lo habías puesto antes. ¿Cómo está el cervix? ¿Cómo es su fondo uterino? Es puro uno. Once semanas, once centímetros, un centímetro. Puro uno. Luego dice, ¿en qué casos voy a hacer? Porque voy a contestar. Lui. Fondo uterino. Mayor o igual a. O seis centímetros. Que el saco. Sea mayor de veinticuatro milímetros. Y el cervix esté mayor a. Un centímetro de hilatación. Si mi caso clínico. Tiene once punto tres semanas de gestación. Tiene mejor arriba de doce. Y abajo de once. Y si tiene once punto tres. Primera estaría muy manchado que no. Pero sí hay un criterio. Ahí como van a desempatar. Con el tamaño del saco. Si es mayor de veinticuatro milímetros. O menor. A mío. Pero nada más en ese limbo. Entre la once y la doce. Ya tienen. Ya deben saber cómo responder. Aumentando lo que había dicho. ¿La doctora? Sí. Primero estabilizar. Primero la estabilices. Después le hagas. Lo currúrgico. Esa sería la mejor respuesta. Se dicen. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Ah. ¿No? Evolui. Ahora. Criterios para un aborto. Cuando lo voy a ir en ambulatorio. Una. Si es amenaza. Nada más. Acuérdense. Tiene más de diez semanas. Sí. Pues aunque se amenaza. La ingreso. Y aquí la tengo viéndola. Tiene menos de diez semanas. Le doy datos de alarma. Y se va. Tiene otro tipo de aborto. Completo. Incompleto. Diferido. Lo que quieras. No le vas a dar. También nada más. A lo siguiente. La paciente. ¿Cómo está? ¿Está estable? ¿No tiene criterios? Tiene menos de diez semanas. Es otro criterio. Para que se vaya. A su casa. Y el seguimiento. Va a ser. Veinticuatro horas. La vas a citar. A lo siguiente. Le vas a hacer. Su. Tracción beta. Y a la semana. Le vas a hacer. Un ultrasonido. ¿Para qué? Pues. Cuando veamos. Hola. Tiene sentido. Fracción beta. Y el ultrasonido. Tiene sentido. Para ver. Si se va a convertir. En quilo. ¿No? Porque. Unido. Dice. Que no hay. Hay restos. Entonces. Ya es un criterio. Y ya no sabemos. A decidir. Entre Ameo. Olui. Datos. Enar. Del aborto. Se recomienda repetir. El estudio del ultrasonido. Con un intervalo. De siete a diez días. Con el que. De siete a diez días. ¿Correcto? Ajá. Cuando existen marcadores. No gráficos. De mal pronóstico. La realidad es cierta. Debe administrar antibióticos. Que es la. Doxiciclina. Profiláctico. A mujeres con aborto. Que serán sometidas al tratamiento quirúrgico. Hola doctor. El cerclaje. ¿Cuándo vamos a poner cerclaje? Nada más aquí. O sea. De todo. Lo peor que podrían haber dicho. De las respuestas que estaban antes. Era el cerclaje. Porque la GPS. Lo dije. Que el cerclaje. Repite. Pues. Estoy muy cuidadoso con eso. Porque luego me manda mensajes. Doctor. Pero yo leí. Doctor. Pero sí. Pero para alenar. Es esto. Se debe realizar. Cercaje cervical. En pacientes. Con más de tres pérdidas. O antecedentes. De nacimiento. De término. Antes de la semana. 10. Es decir. El cerclaje. Una. Tiene que tener menos de 10 semanas. Es el primer criterio. Para que esa sea. La respuesta. Y dos. Ya tiene que tener como antecedente. Las tres pérdidas. De su producto. Entonces ahí. Si no tiene criterios. Cirúrgicos. Solo es una amenaza. Por así decirlo. La respuesta correcta va a ser. El cerclaje. Si no. Por eso. Anteriormente. No fue la. Correct. Y hubo como dos doctores. Cercaje. Dudas o preguntas. Hasta ahorita. Ya más o menos. Agarro sentido. Cómo se van a abordar abortos. Cómo los. Recomiendo. Verdad. Que estudien. Ahorita. No hay que equivocarnos. Todo. La que sí. Trae mi. Para. Cómo me va doctora Emily. Tengo la duda. Sí doctor. Vamos bien. Ahora. Eso es lo que yo les recomiendo. El cómo. Estudien. Abortar. Qué hice yo. Esto. Cuando yo estudiaba aborto. Como ustedes. Doctora Pam. Esto. Y no. Quedar. Quedar bien. Yo leía la GPS. Ah. Estás tan grande. No entiendo. No entiendo nada. La verdad. Y me estresaba. Obra de espíritu santo. Me dijeron. A ver. Qué tal si lo estudias así. Lo primero que hice fue hacer un par. Amenaza incompleto. ¿Cómo está el producto? ¿Está vivo? ¿Tiene residencia? Ah. Luego. El medio uterino. Pues en el. En la amenaza debe estar cerrado. Incompleto. No importa. Ya sacó un bebé. Contracciones en la amenaza deben estar ausentes. ¿No? Incompleto. Incompleto no importa. Porque ya sacó un pedazo de bebé. O ya sacó el bebé. Clínica. No hay nada relevante. Completo. Incompleto. Van a decir lo mismo. Que salió un pedazo de bebé. Entonces. ¿Cómo voy a saber que es completo o incompleto? Le hicieron un ultrasonido. Y ya dijeron. Si todavía hay pedacitos. Ah. Pues entonces es incompleto. Si no hay pedazos. Ah. Pues entonces es completo. Grado. No importa. Membranas tienen que estar íntegas en la membrana. Y el tratamiento observación 48. Vimos. En donde puede. ¿No? Y también el completo. Luego. Este que les encanta. Preguntar en el narco. ¿Inevitable o una evolución? Bueno. Tipo. ¿Es inevitable o una evolución? El producto debe estar vivo. Coyo o terino. Ambos tienen modificación. Contracciones. Ambos están presentes. Doctor Uta. Entonces. ¿Cómo? Bueno. Pues para que sea en evolución. Debe de tener. Los tres. A fuerza de los tres. Y en inevitable. Normalmente. Les ponen. Sangrado. Y la ruptura de vida. No les ponen las. Modificaciones. Ojo. Los dos deben estar modificados. Pero para que en el narco. Sepan. Los es. En evolución. Normalmente. Cuando quieren que respondan. Que es inevitable. No les ponen. No les ponen. Presión de. El cuello. Y no. Entonces. Como faltó. Para que sea en evolución. Porque. Debe tener. Los tres. Y las confecciones. Dicen. Ah ya. Ahora. ¿Qué más les agregan. Cuando es inevitable. Que el tiempo. Que la paciente. Si no. Nada más. Acuérdense. Del de evolución. Así. Dicen. No. Sigue siendo difícil. Acuérdense. Primero. El paciente. El producto debe estar. Y. Ya. Después. Para que. Sea. Un aborto. En evolución. Modificaciones. Contracciones. Y. Sangrado. ¿Trae las tres? Sí. Voy a responder en evolución. Que dice. Que tiene dolor. Sí. Pues eso no era criterio. Ah. Pero no viene. Contracciones. Pero hay modificaciones cervicales. Entonces. Yo deduzco. Que también. No deduzcan. Examen. Esto. Le decía. Ay doctor. Ya le había dado hueva. No. Como que. Esto viene al final. De una de sus GPCs. Para que vean. Todo lo que tendrían. Que leer. Ajá. Para saber. De dónde vienen las 10 semanas. De ahí. No existe diferencia significativa. En la Universidad Médica. Pública. Para aborto. Con menos de 10 semanas. Con sacos de diámetro. De 24 milímetros. Esas se las agregué. No. Porque de ahí viene todo. Ahí. ¿Dónde dice lo de los otros medios? De ahí. ¿Dónde dice que el control? Todos los pacientes. Que reciben tratamiento médico. Para aborto. Deben ser situados. Controles 24 horas. Primera dosis de misión. Y deben ser formadas. ¿Ven? Ahí viene toda la información. De estas dos. La vuelvo a poner. Vale. Vean de dónde salió. Ahí. Y ya tiene un poco más de forma. ¿No? Entonces. ¿Cuándo? Que casi nunca les van a hacer que respondan. Y progesterona. ¿Y que casi siempre responden? Ser creaje y progesterona. Después. Pues el diferido. Perdón. En evolución. Y el inevitable se parecen. Por eso le siguen preguntando. Luego le dicen. Si se va o se queda. Por eso es muy difícil contestar abortos. O al menos en lo personal. Por eso. No va a trabajo. O claro. Quieren que recitamos algo. Un tipo de aborto. Un tipo de aborto. No. Es escuro. Ya ahí se anima. Todo quedó claro. No. Tendré que esperar a ver el video. Vemos que. Ya haya quedado claro. Doctor. Vimos cinco G. ¿No? Las dos de aborto. Que están en circulación. Las más importantes. En el criterio. Vamos a ver. Un poquito más. De ectópico. Embarazos. Lo más importante. Vimos crisis hipertensiva. No vimos pre-crancia. No vimos pre-crancia. No vimos pre-crancia. No vimos estados. Y partidos de la embarazo. Y sí. Sí pertenece. Como emergencia biétrica. El 2019. De emergencias biétricas. Luego el tema. Que yo creo que. No sé. No sé. Un poquito más aburrido. El RCU. También existen esos dos días. De donde se sacó la información. Entonces. Es la una. En dos horas. Tratamos. De. Todo esto. Todo esto. Ok. Gracias. Funciona mejor así. Con casos. Pero igual es necesario leerlas. Sí, doctor Miguel. Gracias a ustedes. Yo sé que ya dijeron. Pero. ¿Cuál fue la pieza clave. Entre aborto inevitable. Y de evolución. Evolución tiene que tener las tres. Entonces. Falta una. Entonces ya no fue en evolución. La. La que quieras que le falte. Ahí quedó esto. Aquí está. Tienen que tener modificaciones. Contracciones. Y el sangrado. El. La. Acaso clínico no venía una de esos tres datos. Ah. Entonces ya. Inevitable. Obviamente si no tiene otras. Gracias a ustedes. Creo que ahora sí ya. Tausé la. La de hoy. Doctores. Es la. Una. De la tarde. Dos horas. Vimos. La manera de reír. Aborto. Que sí se los van a preguntar. Esas sí. Se los van a preguntar. Aunque sea uno. RCU. Quién sabe. Si les preguntaron. Vacunas. O control prenatal. Puede que ya RCU. No. No. Pero puede que alguien sí. Entonces. Gracias a ustedes doctor. Buena. La clase del día de hoy. Les prometo que trato que sea así. Hay temas que son más pesados. Hay temas que son más aburridos. Más difíciles de abordar. Ya estamos entrando a las. Padre. Pero no se lo olviden. De las clases previas. Que correspondían a salud pública. En la familiar. Pues qué es lo que. Eso es lo que. Entonces. Yo sé que. Todos queremos ver la clase de aborto. O sea. Queremos ver. Ades. Todos le queremos. Eso. Pero pues si van a preguntar. Qué tipo de RCU. Cae. Pues si ya no tienen dudas doctores. Muchas gracias. Damos cinco minutitos para. Preguntas y respuestas. De lo que ustedes. Concluyo ya. Ya no vamos a. Ya no tienen dudas. Hacer preguntas. ¿Verdad? Si gustan. Disfrutar su domingo. Disfruten los doctores. La clase de mañana. Tengo algo. La residencia. No sé si me va a dar. Tiempo. Todos los yo les aviso. Obviamente. Anticipación. Bueno. Nos vemos uno o dos temas. De los que están programados. Nos vamos a. ¿Vale? ¿Verdad? De verdad. Éxito. Éxito. No le. 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 Espero que les funcione. Compártanla. Síganme. No. 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 Compártan. Si. Si creen que está buena. Esta que hace. Que digan. Ah. ¿Saben qué? R.C.U. Claro. El doctor está más confundido. Que. Abortos. Pero no tanto. ¿Con qué fin? Al menos a lo personal. No para que promocionen. Creo que. Todos. Tenemos. Que tener. Una oportunidad. Para hacer. Cumplir. Nuestro sueño. Entonces. Ese. En lo personal. Es mi objetivo. Que todos. Estén ya de este lado. Ahora. El cercleaje de emergencia. Entonces. Habrá que tener las características. A fuerza. Ahí me. Bueno. En el ENAR. Para que. Este cercleaje. Nada más. Que tenga. Menos de 10 semanas. Y que ya tenga. El antecedente. Dos. La pérdida de los tres productos. Si no. No será la mejor respuesta. Para tu ENAR. Todas sus preguntas. Ustedes. Muchas gracias. Doc. Ah. No hay dudas. No hay preguntas. Cuando van en el chat. Doc. Estás. Pediatría. Sí. A mí me gusta. Pero creo que ya tampoco. Muchas gracias doctor. Excelente tema. Bueno. Creo que ya no hay dudas. Doctores. Te suelten. Domingo. Hasta luego. No hay dudas. 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 No hay dudas.